Nosotros ya agotamos todos los recursos para que nos vengan a atender. Lo que nos hacen es Mariano, tres trabajadores, un poquito de pego y ya, se van. Ya estamos cansados de los embustes de Isaura Mago, la ingeniera, el gobernador. Nosotros hemos ido varias veces, nos atendió pero no nos ha dado respuesta. La respuesta fue, mandando a Marcos Tellería, que tiene algo que ver con los clans, no tiene nada que ver con la vivienda. Nosotros queremos una pronta respuesta para nuestros apartamentos, porque tenemos ya dos años esperando que nos den nuestros apartamentos. Nosotros ya no, la mayoría tenía su casa. Nos desalojaron porque para los 500 años de Cumaná, ya iban a ser entregas nuestros apartamentos, que iba a venir en una hora el presidente, donde todavía es fecha. Tenemos tres años y todavía no nos han dado nada. Estamos esperando que nos den nuestros apartamentos. Ni siquiera nos reubicaron, cada quien buscó para dónde irse, facilitando las cosas para que nos entregaran nuestros apartamentos. La mayoría de la gente que no tenía para dónde irse, se reubicaron en unos ranchos, donde ahorita nos están desalojando, porque esa comunidad necesita su espacio para crear un kinder, una guardería y nos están desalojando. Se viven en malas condiciones, las cloacas no sirven, agua blanca, luz, rata, todo. Ahí tienen de todo, muchos niños enfermos debido a las cloacas y no tenemos respuesta de nadie.